hola buenas noches hola Liz buenas noches ¿qué tal? bien por acá con un poco de color pero ahí vamos esperando la clase ok ok hoy no les pasé el archivo de la presentación pero igual solo la presentación les voy a compartir porque no vamos a trabajar con un archivo de anoche no vamos a trabajar con uno nuevo o sea se podría trabajar con el día noche o con uno nuevo pero vamos a seguir con las macros bueno por aquí estaremos esperando ok listo y y y Gracias. 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 Buenas noches, Pili. Bienvenido. Buenas noches, Pili. Buenas noches. 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 Buenas noches, bienvenidos a los que vamos entrando. Recuerde que la sesión está siendo grabada. Perdón para cuidar tu bolsillo, ahora no mucho más. Buenas noches, Oscar, bienvenido a ver qué quería mi papá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este clima sí está medio loco, ¿verdad? Ayer gran frío, neblina, todo, y hoy gran calor que está haciendo. Bien, vamos a darles dos minutitos a los demás para que se terminen de incorporar. Gracias. 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 ¿Se escucha? Se escucha un poco mejor, Lick. Vaya. Lo que pasa es que hoy tengo el ventilador a la par porque si no, o la compuja me caliente y se me apaga o me apago yo así que ni modo voy a tratar de hablar un poquito más fuerte así estamos todos verdad pero lo malo es que si lo pongo muy lejos me da igual así que ni modo pues lo tengo ahí pero vamos a tratar de hablar más fuerte ok bien vamos a ir empezando para luego pasar la asistencia ok bien sesión número 15 bienvenidos todos ya habíamos saludado a algunos y a los que no pues bienvenidos vamos a prácticamente de aquí a una semana para que finalicemos y es muy importante que complemente los cuestionarios de cada día ok ya les mandaron el recordatorio cumplamos con esa parte y si tiene algún problema hágalo saber ok bien presentación del contenido y objetivo de la sesión lista de asistencia desarrollo de la sesión y cierre de la sesión que vamos a ver que vamos a ver ahora programando en Visual Basic principios fundamentales recuerde que este Visual Basic es dentro de Excel y es por el tema de las macros ok cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de resolver problemas o escenarios haciendo uso de macros identificando la forma que mejor de respuesta al problema al problema programando en Visual Basic Visual Basic es un lenguaje de programación que permite extender las habilidades del programa para cubrir nuestros requerimientos el primer concepto que debemos tomar en cuenta es que cada elemento de Excel es presentado en Visual Basic como un objeto ok por ejemplo el workbook es un objeto es decir el libro de trabajo como tal una hoja de cálculo en este caso la programación lleva palabras técnicas en inglés entonces debemos tener eso muy en cuenta también un chart un gráfico ok y luego el segundo concepto que vamos a tomar en cuenta es que cada uno de estos objetos tiene propiedades y métodos ok entonces las propiedades las propiedades de un objeto nos ayudan a describir a describir lo mejor en todo momento también todas las acciones que se pueden llevar a cabo con un objeto son las que conocemos como método ok cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en Visual Basic y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con nuestros datos con que vamos a trabajar el día de hoy con el editor de Visual Basic este es un programa independiente de Excel pero están relacionados porque es el programa que nos permite escribir los códigos de programación que están asociados a las macros existen al menos dos alternativas para abrir este editor la primera que ya la aprendimos cuando vimos modificar una macro y la otra es presionando las teclas Alt más F11 ok ya vamos a ver cómo funciona esta parte luego cuando entramos al editor de Visual Basic en la parte izquierda se muestra el explorador de archivos de proyectos y este va a mostrar el proyecto creado para el libro en el que estamos trabajando también ahí podríamos ver el libro de macro personal si nuestra nuestra macro fuera guardada en él ok también nos ayuda a crear o abrir módulos de código que van a ser de utilidad para utilizarla con las funciones del código de Visual Basic que nosotros vayamos creando hoy vamos a empezar con lo básico ok primero vamos a ingresar al editor de Visual Basic luego todos los archivos libros de Excel abiertos se convierten en proyectos dentro de Visual Basic y dentro del menú vamos a seleccionar la opción insertar y posteriormente módulo módulo es el espacio donde se va creando el código de programación que vimos ayer nos muestra el nombre de la macro nos da comentarios y el código en sí y este también vamos a crear las subrutinas que sean necesarias entonces ¿qué es una subrutina? es un conjunto de instrucciones que se ejecutarán una por una hasta llegar al final de la subrutina todo lo que nosotros pongamos dentro de ella se van a ir reproduciendo y las subrutinas se van a abreviar con las letras sub S U V ok ahora también las subrutinas ayudan a agrupar varias instrucciones de manera que podamos organizar adecuadamente nuestro código y siempre tienen un nombre al cual debe ser especificado justo después de la instrucción sub y seguido por paréntesis así como está en el ejemplo mire sub mi primer macro paréntesis abierto cerrado y luego hay un código que vamos a ver que hace ese código ok vamos a ver la función MSGbox o en otras palabras Messagebox ok la caja de mensaje esta función nos ayuda a mostrar una ventana de mensajes de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitamos darle a conocer es como cuando creamos las validaciones de datos recuerda que le mandamos un mensaje de error si los datos estaban incorrectos pues entonces acá con las macros nosotros podemos crear esos mensajes vamos a tomar en cuenta las constantes del botón en el messagebox por ejemplo vb ok only muestra solo el botón aceptar o sea nosotros podemos ir diciendo que nos aparezca el botón aceptar el botón cancelar aceptar reintentar ignorar que nos muestre los botones si no ya hemos visto cuando trabajamos con algún formulario o alguna información que usted está llenando y le aparece una ventanita ahí le aparecen las diferentes opciones entonces vamos a aprender a crear esos messages ok vamos a abrir un libro en blanco para poder trabajar con él mientras abre el libro yo paso asistencia ok recuerde un libro de excel nuevo podíamos crearlo en el mismo que trabajamos ayer pero hoy vamos a partir de 0 para que veamos que las macros trabajadas ayer solo son para ese libro en el que la guardamos ok veamos Alison Annelies presente bien Billy Anderson Carlos Antonio no Erika Mabel presente ok gracias Billy ya le pongo también presente gracias Erika Gloria Roxana presente muy bien Ingrid Yamilet presente muy bien Jasmine Elisa presente listo José Vladimir presente ok Carla Leticia presente presente bien Katherine Eleisy Katherine no Kevin Steven tampoco Mario Ernesto buenas noches presente buenas noches gracias Oscar Edgardo presente listo Ronald Eduardo presente muy bien y William Areval presente listo ok entonces Carlos Antonio presente muy bien y Katherine a Lazy Kevin Steven no ok creería yo que ellos ya no van a seguir ok mi amor bien vamos a trabajar con un libro nuevo les comentaba y vamos a empezar a ver todas las propiedades del message box primero vamos a grabemos ya el archivo aunque todavía no le hayamos grabado nada lo vamos a guardar para que podamos ejecutar las macros en cualquier momento le vamos a dar archivo guardar como y recordemos que voy a quitar esto de acá buscamos la carpeta donde estamos guardando la información y le vamos a poner hoy es sesión 15 verdad y le vamos a poner libro de excel habilitado para macros ok práctica sesión 15 libro de excel habilitado para macros ok damos guardar y ahí estamos entonces recordemos que para llegar a visual basic podemos venir a la ficha programador y presionar el botón o presionar las teclas alt f 11 al hacerlo nos carga este si déjeme voy a resolver algo si lo no lo es pero si no lo ha Voy a tocar acá. Bien. Vamos a traer este. Aquí creo que se ve un poquito más grande. Y este. ¿Ok? Sí se ve más grandecito, ¿verdad? Ahora, vamos a trabajar. Les decía yo que acá nos van a aparecer todos los archivos de Excel que estén abiertos o los que ya vienen de forma predeterminada con el programa. Pero a nosotros nos debe aparecer este. Mire, Visual Basic Project Práctica Sesión 15. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Sí. Este es el explorador de proyectos. ¿Sí? Lo que mencionábamos al inicio en la teoría. Y aquí es donde vamos a ir viendo todo. Todas las hojas de cálculo que nosotros tengamos en el archivo nos van a aparecer acá. Ahorita solo tenemos una hoja. Por eso solo dice hoja 1. Entonces, para crear el módulo con el que estábamos trabajando ayer, o sea, en el que estábamos programando, mire sobre este Visual Basic Project Práctica Sesión 15. No lo vaya a hacer sobre otro. Tiene que estar ahí sobre la sesión 15. Vamos a dar un clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Insertar. Y acá le vamos a dar clic donde dice módulo. Módulo. Entonces, cuando usted le dé clic, tiene que cargarle el espacio en blanco. Puede ser así en toda la pantalla o puede ser una ventana así como está acá. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones. Bien. Ya lo tenemos. Sí. Sí. Esculpe. Hola. Me concentré un ratito y no supe cómo hicieron eso. Puede volver a repetir, por favor. ¿El qué es eso? ¿El módulo o entrar acá? Entrar, entrar. A ver. Aquí en Excel tiene que darle clic acá, Visual Basic. Sí. Sí. Y cuando ya le dé ahí, tiene que cargarle acá. Y donde dice Visual Basic Project práctica sesión 15, es donde le da clic derecho, insertar módulo. ¿Usted me indica? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a empezar una subrutina. Y esto es, cuando nosotros ponemos sub con S mayúscula, espacio, y le ponemos acá, por ejemplo, mi primer mensaje, mensaje, abrimos y cerramos, paréntesis. Al momento de presionar Enter, Excel cierra el end sub. Esta es una subrutina. Ok. Que se va a encontrar dentro de la macro. Ya anotamos esto. ¿Tiene espacio, Lee? ¿O todo unido? El nombre todo unido. Recordemos que las macros no pueden llevar espacios entre sus nombres. ¿Puedo ponerle un guión bajo? Sí. Ok. Pero ahorita lo vamos a poner todo unido. Ok. Ya tenemos ahí. Sí. Bueno, quiero ver si puedo hacer un zoom. Es que acá no... Bueno, vamos a poner así. Ok. Ahora, para trabajar el mensaje, usted puede presionar control espacio M, por eso es que no hago zoom, MSG Box. Y ahí presiona la tecla Tab. Recuerde que la tecla Tab es la que está a la parte de la letra Q. Ok. Ok. Ahí le estamos diciendo que mande un mensaje, una caja de mensaje. Y lo que pongamos entre comillas, ese va a ser el mensaje que nos va a mostrar. Ok. Vamos a poner acá. Hola. Punto. Y cerramos comillas. Ok. Ok. Ya está. Bien. Ahora, vamos a darle clic acá. Mire. Dice ejecutar su... De su rutina, ¿verdad? O un formulario que lo vamos a aprender a hacer el día lunes. Hoy solo vamos a ver esta parte. Entonces, yo le doy clic. Le damos ejecutar. Mire. Ese es el mensaje que le debe aparecer. Sí le salió. Cuando le dé aceptar, se va a cerrar. Entonces, ahora vea. Después de hola mundo, vamos a ponerle coma, me llamo y ponga su nombre. Todo lo que esté entre comillas es lo que va a aparecer. Entonces, usted le da clic. Mire. Tiene que aparecerle su nombre. ¿Sí? Repito, acá. Listo. Listo. Muy bien, Ronald. Usted le pone sub, mi primer mensaje, paréntesis abierto, cerrado. Luego ponemos el message. Todo esto. Y el en sub. Entonces, cuando usted lo ejecuta, tiene que aparecer así. Entonces, ahora haga una captura de pantalla y mándeme este mensajito en el WhatsApp. Ahorita. Muy bien, Ronald. Erika. Excelente. Los demás. Muy bien, Ronald. Sí. No, 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 no. O sea, te voy a decir, no, 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 no. Gracias. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Si no, dígame, porque así yo avanzo. Y si se quedó, pues dígame también y lo completamos. Gracias. 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 ok veamos vamos a tener que hacerlo de nombre porque ya ven gracias Alison veamos Alison Mario Erika y Ronald gracias a ver Carla Billy estoy esperando su captura lo estamos haciendo a mi me dio un error estaba en el teléfono pero ya me pasé porque no logré ver ok ahí está otra vez en pantalla el código revise y compare a veces puede ser una letra mal puesta o cualquier cosita pequeños detalles revíselo ahorita compare y corregimos ok ok jasmin vladimir oscar ah ya sé no 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 Gracias. Gracias. Bien, gracias, Leti. Bien, veamos otro modelo de mensaje. Si vemos acá, es un mensajito donde le decimos una instrucción, nuestro nombre y en el nombre de la ventana dice Microsoft Excel. Nosotros podemos personalizar esa ventana. Entonces, acá después de el nombre, después de las comillas, mire, vamos a poner una coma. Vamos a dejar espacio. Vamos a poner otra coma. Y acá le vamos a poner mensaje especial. Y acá le vamos a poner mensaje especial. Ok. Hagamos ese cambio. Y ejecutemos. Cuando lo ejecutemos, vea, mire donde dice mensaje especial. Y ejecutemos como un estudio de mensaje especial. Y ejecutemos unaнимación, un estudio de mensaje especial. Y ejecutemos cu Helena, un estudio de mensajes especiales. Y en tercer lugar, el número número 2012. Mediamos un estudio de mensaje especial. Y también nuestros estudios, estudiantes, suasy'l Bark o mencionononononononononono en el que ha опредeles que le wentz. 브� στην dengue, como unniecundonononononononone podr solutions y cliente. si pudimos hacer el cambio y así queda ok ahora eso regresemos acá los mensajes como bien veíamos tenemos bien vea tenemos diferentes opciones y podemos ir viendo mensajes que queremos que nos aparezcan o el tipo de mensaje de casilla que queremos para presentar en este uno simplemente tenemos el botón aceptar y listo pero que pasa si queremos ya dos opciones aceptar o cancelar eso podemos venir acá vea vamos a convertir este mensaje en comentarios para convertirlo en comentarios dentro delante de cada línea usted tiene que poner la comida simple en mi caso está a la par del número cero esa es la que debe poner antes y va a ver que le cambia a color verde y acá le podemos poner ventana de texto con el botón aceptar mientras tenga esa comilla delante es un comentario ya está listo muy bien ahora vamos a hacer otro vamos a poner acá por ejemplo ventana de mensaje mensaje con dos botones ok su espacio espacio vamos a poner MSG de message dos botones dos botones paréntesis abierto cerrado y ahí nos da el end sub observe que al agregar eso pone una línea de división y en el mensaje para decirle que son dos le vamos a poner message box recuerda que si quiere que le aparezca el listado control espacio MSG box luego entre comillas lo que queremos que diga por ejemplo quieres continuar cerramos las comillas bueno acá le vamos a poner los signos de interrogación quieres continuar luego una coma y todas estas propiedades que aparecen acá son las que nos van a ayudar a nosotros para decirle qué tipo de botones son los que queremos en nuestro mensaje en este caso vv perdón vv ok cancel ese es el que vamos a ocupar para que aparezcan los dos botones si lo ejecutamos mire ahora ya tenemos aceptar y cancelar si repitiendo después del mensaje ponemos coma y le ponemos vb ok cancel ahí le estamos diciendo que ocupe el botón cancelar también y y qué pasa si queremos tres botones donde es anular reintentar omitir eso se hace el cambio acá bueno pero primero nos funcionó este si me funcionó muy bien muy bien entonces acá es de ir cambiando si cuál es el que nosotros queremos ocupar en este caso ese que dice abort try ignore es el que es cancelar reintentar o ignorar si le damos miren si y estos van a ir sirviéndonos cada vez que queramos hacer algún cambio ok podemos dejar ese así y vamos a ver que dentro de los mensajes nosotros podemos agregarle íconos si es de alerta si es para pregunta exclamación o lo que necesitemos en este caso por ejemplo acá a donde le agregamos la parte del ícono después de vamos quieres continuar lo vamos a dejar solo con aceptar y cancelar recordemos acá b a ok cancel ok si venimos si le ponemos más podemos ocupar por ejemplo este vb crítica si y si le ejecutamos mire mire el ícono que nos muestra ya se aflige uno en verdad que sí ya cuando aparece de esa forma pero tenemos diferente verdad el crítica que es ese el rojito pero usted puede venir acá más traumado no vamos a buscar uno menos traumado y ahí tenemos el si le ponemos el cuestión mire el ícono que aparece en la luna me deja ya porque y ahora qué hago dice muy bien y así podemos ir probando en lugar de cuestión venir exclamación mire ya está ese exclamación o podemos poner el de información aquí le dejo a ustedes para que vayan indagando visual basic info information y ahí nos tiene que aparecer la i ok acá acá también en lugar del ok o cancel podemos ponerle el visual basic yes no y acá el botón es sí no ok sí ahora démosle casi qué sucede si le digo yo ok mire quiero que cuando me aparezca el mensaje me pregunte si quiero pintar de rojo la celda a 1 y si dice sí pues que la coloree si no pues que no haga nada vamos a ponerle estos comentarios también y vamos a crear una nueva macro esto lo dejo así en comentario para que usted después pueda practicar ok vamos a crear un sub tener acá yo le puedo poner guión bajo así valor del mensaje o lo puedo poner todo unido ahí como dicen al gusto el cliente como quiere recordar su macro ok qué vamos a hacer acá primero ponemos la pregunta y la pregunta la vamos a poner en una variable que se va a llamar resultado que esta va a contener el mensaje el message box pero ahora lo vamos a poner entre paréntesis porque ya vamos a interactuar con él entonces vamos a poner acá quieres pintar de rojo la celda a uno recuerde que todo lo que va entre comillas son caracteres ok y acá vamos a ocupar el visual basic yes no y entre comillas le vamos a poner colorear a ok cerramos las comillas y cerramos el paréntesis eso es lo primero copielo porfa esa es la primera parte primero saber qué quiere hacer el usuario cuando ya lo tengan listo me indica tenemos ya esa primera parte que listo muy bien entonces vamos a la siguiente parte vamos a ponerle otra vez un comentario y le vamos a poner ahora manejamos el resultado qué resultado si es sí o no ok recuerda que hemos estado ocupando en sesiones anteriores la función sí donde tenemos una condicionante y si se cumple esa condición que haga una acción y si no que realice otra recordamos recordamos si no nos recordamos muy bien entonces ahorita aquí vamos a ocupar esa función vean if solo if arriba ocupamos la variable resultado que es donde mandamos el mensaje verdad y si acá el resultado de visual basis si es si es el resultado entonces que la celda a uno entre comillas le vamos a pintar el interior presioné control v el interior de visual basic red y acá debemos tener un en if ok entonces acá le estoy diciendo primero que en la variable resultado me obtenga la respuesta si es sí o no de la pregunta para colorear a uno si la respuesta es yes entonces le estoy diciendo acá que seleccione la celda a uno y que le pinte el interior de color rojo ok este es nuestro código de ahorita revise y cuando ya lo tenga pruébelo no Jesús le Listo. Muy bien. ¿Le funcionó, Ronald? Sí. Yo me pongo rojo. Muy bien. ¿Lo demás? Sí, me funcionó también. Muy bien. Lo que debe hacer es esto. Cuando le damos acá a ejecutar. Si yo le digo no, no hace nada. Pero si yo le digo acá sí. Me la pinta de color rojo. Vean. Este. Texto que está acá. Si ya lo notaron. Es el nombre del cuadro. De mensaje. Yo le cambié color. No importa. ¿A quién? ¿Al cuadro? Al cuadro rojo. Ajá. A la celda. Ya le puse azul. Sí. No. Sí. Si lo quiere de otro color. Está bien. La idea es que lo practique. Y le funcione. Ahí estamos. Sí. Le funciona. Está bien. Entonces, acá. El mensaje que ocupamos. El cuadro de mensaje es con los botones sí o no. Pero dependiendo de la respuesta ya realiza una acción. Aquí puede haber sido cualquier otra celda. O incluso el color, como dice Ronald, ¿verdad? Que se lo cambió. Hicimos el cambio ahí. Muy bien, Carla. Ahora, aquí lo que hicimos fue asignar un valor a una variable, que es en este, en la variable resultado. ¿Ok? Entonces, acá nosotros podemos cambiarle, por ejemplo, vamos a agregar otra. Cada vez que usted agregue un sub, es un nuevo, es una nueva macro que estamos creando. ¿Ok? Y acá, yo le puedo poner acá su message box de variable. La vamos a poner así. Uh, ya casi me toca el otro grupo. Ya vamos a... Ahora, en este message box variable, vamos a ver. Siempre. Resultado va a ser igual. El primer comentario está bien escrito o es así como lo puso? Variable. ¿A dónde? Lo que acaba de poner, donde dice message box. Variable. Está mal escrito. Ahorita lo arreglo. Uh... Gracias, variable. Ay. Entonces, si uno no le pone los paréntesis, después del sub, él solito los agrega. Sí. Pero a veces. Es como a veces en Excel que uno dice, ah, le va a agregar las comillas. A veces sí lo hace. A veces no lo hace. Entonces, nos toca a nosotros. Pero sí, a veces no funciona. Message box acá, le vamos a poner entre comillas, entre paréntesis, luego comillas, desea continuar. Acá, visual basic, yes, no, más, hoy le vamos a poner el visual basic question. Y acá le vamos a decir si resultado es igual a visual basic, yes. Entonces, Entonces, siempre ese entonces hay que ponerlo. Le va a dar otro mensaje. donde le va a decir, yes, yes. Y si usted, click en sí. Ok. Si no, acá else. Le ponemos el siguiente. Y si usted, click en, ok. Y siempre es importante el end if. Aquí tengo dos mensajes. Entonces, si yo los ejecuto. Si yo los ejecuto. Y clic en no. Me ejecuta este, el que estoy seleccionando en este momento. Pero, podemos ponerlo en modo comentario que a ver si me acuerdo. Sí, sí, sí. De acuerdo como se pone en comentario toda la vez, pero, le podemos poner nosotros el, la comilla simple, así ya queda en modo comentario y solo tenemos trabajando el otro. Ok. Si le doy acá, mire, y si usted, click en sí, si vengo, y le doy en no, y si usted, click en no, y ahí estamos, ok. Bien, así es como se va trabajando la parte de la programación. En la próxima clase que veamos formulario, vamos a programar un poquito más, ok. Esto es gradual, verdad, poco a poco. Si usted quiere, déjelos sin comentario, déjelo normal. No hay ningún problema, ok. Guarde los cambios. Ahí está, sí, el mensaje, qué chistoso, ok. Bien. Dejémoslo así, guarde los cambios, y el día lunes continuamos. Recuerde, por favor, los, ¿cómo se llama? Los evaluados cortos de la plataforma, ok. Entonces, conclusión, hoy aprendimos a un poco de programación de macros, y más que todo a trabajar con los message box, los cuadros de texto o cuadros de mensaje, ok. ¿Tenemos alguna duda? No, Lee, todo bien. Ok, perfecto. No, Lee, solo estudiar bastante. Vaya, ahí después ve la grabación y lo practican, lo importante es practicar, si usted no practica, se nos va a ir quedando, ok. así que los espero el día lunes y espero que también nos pongamos al día con las actividades ok pasen feliz noche descansen feliz fin de semana y nos vemos buenas noches bien voy a finalizar para todos chao